Amigas y amigos de la Asociación Mexicana de Criadores de Búfalos, quiero extender una enorme felicitación a todas y todos los integrantes de este órgano en sus 13 años de fundación. Actualmente, México se dedica a la producción y promoción del búfalo en 21 entidades del país, donde reconocen sus bondades en la producción de leche, carne y labores de trabajo. Por ello, quiero felicitar al presidente de la MEXBU, a nuestro amigo Ismael Coronel Sicairos y a sus asociados por su compromiso y esfuerzo con esta especie que con bondades ha permitido la diversidad y la riqueza bovina en nuestro país. Desde la Comisión de Ganadería en la Cámara de Diputados, les envío un fuerte abrazo y me pongo a su disposición para formar un gran equipo y apoyar al gremio bufalero que brinda tantos beneficios a nuestra nación. Les manda un fuerte abrazo su amiga y aliada, Cookies Camarena.